Bueno, solo me queda también agradecer a Casa África su gentileza y su amabilidad en llamarme y en permitirme la oportunidad de presentar lo que hacemos en la Biblioteca Nacional y bueno, y darles a ustedes unas pinceladas de en qué consiste el fondo manuscrito de la Biblioteca, cuál es su historia y qué hacemos allí con él. Tenemos una colección muy grande de manuscritos en la Biblioteca Nacional, solemos decir y creo que no nos equivocamos, que es la colección más grande no sólo de España sino de todo el ámbito hispanohablante. Estamos hablando de unos 83.000 manuscritos, para que se hagan una idea, que están a su vez agrupados en unas 23.500 asignaturas. Además de esto, y les hablaré al final de este tema, estamos también coleccionando archivos personales, archivos de grandes figuras de la cultura hispana y en concreto de escritores fundamentalmente. El servicio de manuscritos y de incunables, que así se llama, se marca dentro del departamento que yo dirijo, que es el departamento de manuscritos raros e incunables de la Biblioteca Nacional, en donde guardamos, como digo, todo este fondo manuscrito, además de todo el fondo impreso anterior a 1830. De nuestros impresos antiguos no les voy a hablar, pero pueden imaginarse que es también una colección grande e importante. No es este lugar para que les cuente la historia de este fondo, que es una historia que tiene ya tres siglos, pero sí quiero darles unas breves pinceladas de los principales hitos que les permitan entender cómo se ha formado. El fondo inicial procede de la Biblioteca Real, de la biblioteca que tenían los reyes de España, y que se enriqueció con una serie de manuscritos traídos por el rey Felipe V desde Francia. El rey Felipe V, recuerdan ustedes, el que da origen a la dinastía de los Borbones en España, también recordarán que llega al trono después de una guerra, de la llamada Guerra de Sucesión. Bueno, pues los nobles y las grandes figuras que apoyaron al bando contrario, se encontraron que sus bibliotecas, sus colecciones y sus posesiones, pero para lo que nos interesa ahora, sus bibliotecas fueron incautadas por el rey. Hubo excepcionales bibliotecas que llegaron a la Biblioteca Nacional por este medio, la Biblioteca del Marqués de Mondejar, a través de la cual llegó, por ejemplo, el famoso Beato de Liévana que tenemos de Fernando I, o la Biblioteca del Marqués de Mondejar, como digo, una serie de bibliotecas importantes que enriquecieron notablemente los fondos de manuscritos. Otra vía que en estos primeros años de la Biblioteca Real Pública, que era como se llamaba entonces a la Biblioteca Nacional, otra vía con la que se enriqueció la colección, fue en los canjes con conventos. Se establecieron acuerdos con distintos conventos, como el convento de Santo Tomás de Ávila, o el convento de San Vicente Ferrer en Plasencia, con los que ese intercambio se les proporcionaban libros impresos que les interesaban para el culto o para sus estudios y se conseguían a cambio importantes manuscritos. Esto es lo que respecta al siglo XVIII. A lo largo del siglo XIX, les mencionaría dos grandes vías de enriquecimiento de la colección. Por un lado, las desamortizaciones, es decir, aquellos procesos por los que el Estado, que fueron varios, no fue solo uno, como se suele decir, aquellos procesos en los que el Estado se fue quedando progresivamente con los bienes de la Iglesia, con las bibliotecas que había en catedrales, con las bibliotecas que había en conventos. Esto fue una vía importante de enriquecimiento del fondo. De la misma manera, a lo largo del siglo XIX, se habían formado grandes bibliotecas particulares que, o bien a través de donación de sus herederos, o bien a través de compra, acabaron también en la Biblioteca Nacional. Son el caso de la Biblioteca del Duque de Osuna, por ejemplo, a través de la cual entró la mítica biblioteca del Marqués de Santillana o la Biblioteca de Pascual de Gallangos. En el siglo XX, quería citarles un episodio paralelo, si queremos, a las desgracias que han ocurrido en los últimos años en África, y concretamente en Mali, que fue nuestra guerra civil. La guerra civil puso en peligro todo el patrimonio español, como bien saben, todo el patrimonio histórico, todo el patrimonio bibliográfico, todo estuvo a punto de perderse. Bueno, también los libros y los códices de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional fue bombardeada. Y les traigo aquí una foto muy conocida, de la estatua de la cabeza de la estatua de López de Vega por los suelos. Y una figura heroica en aquel momento, que fue la figura de su director, de Tomás Navarro Tomás, logró que los fondos más valiosos se empaquetaran y salieran de la biblioteca y fueran almacenados en las Torres de los Serranos, en Valencia, con las joyas más preciadas del Museo del Prado. Allí estaban las meninas, las majas y todo lo que se puedan ustedes imaginar, almacenadas, puesto que eran unas torres que permitían con sus gruesos muros medievales, permitían la adecuada conservación y la salvación en caso de un hipotético bombardeamiento. Pero también se tomaron medidas en el interior de la propia biblioteca, que es la foto que tienen a la derecha, y mediante sacos de tierra se hubiera impedido, gracias a Dios no ocurrió, se hubiera impedido que un incendio se hubiera extendido. Gracias a Dios los bombardeos de la biblioteca afectaron a los elementos ornamentales, pero no se perdió ningún fondo. La posguerra contempló, vio como un renacer de la biblioteca y de sus colecciones, se hicieron algunas compras importantes, llegó por ejemplo el famoso manuscrito del Mio Cid, y se empezó, como les decía, les voy adelantando la compra de archivos personales. A la hora de hablarles de nuestro fondo manuscrito, quiero resaltarles en primer lugar su variedad, su heterogeneidad. Realmente es que, bueno, manuscritos son cosas muy diversas, y de épocas muy diferentes y que han tenido usos y aspectos muy variados. Por un lado, una gran amplitud cronológica. Tenemos manuscritos desde el siglo IX, aquí les traigo el más importante de todos ellos, el Códice de Metz, un manuscrito carolingio de tema astrológico, probablemente el más importante que se conserva, hasta el siglo XXI. Es decir, seguimos, mediante estas compras de archivos personales y también las compras de algún manuscrito literario, seguimos adquiriendo fondos estrictamente contemporáneos. Les traigo aquí unos papeles del archivo del escritor Antonio Muñoz Molina. Una enorme amplitud también geográfica, aunque lógicamente nuestro fondo es fundamentalmente hispánico. Tenemos, por supuesto, códices de la conquista española, como este célebre Códice Durán realizado en México. Y, bueno, pensando en la amplitud de los intereses de lo hispánico, pues también llegamos hasta Filipinas con esta gramática tagala que les traigo aquí. No, no era una gramática, son unas piezas doctrinales escritas en el idioma de Filipinas. También una gran variedad de lenguas, prácticamente todas las lenguas occidentales, todas las lenguas de cultura que se puedan imaginar, pero también manuscritos, un importante fondo en hebreo, como esta Biblia que les traigo aquí, en griego, como esta famosa crónica histórica de Esquilitzes, que pueden ver también aquí. Lógicamente no tenía sentido que les trajera imágenes de cada una de estas, de las lenguas representadas. Y también una gran variedad de tipologías. Tenemos rollos, los rollos que, como saben ustedes, se dejaron de usar en el Mediterráneo, como medio masivo, como soporte masivo de la escritura hacia el siglo IV, hacia el siglo V. Bueno, todavía tenemos algunos ejemplos de rollos escritos en latín y también de rollos escritos en hebreo, como este que les traigo aquí. Por supuesto, códices, el tradicional códice medieval y renacentista. Y como les digo, numerosa correspondencia de todo tipo, bien en estos archivos personales o bien en otro tipo de manuscritos. Voy a mencionarles también los fondos principales, los fondos más valiosos, algunos más conocidos, otros algo menos conocidos. Hay una colección de aproximadamente unos 2.500 códices medievales, de los cuales un tercio, esto es un inventario que estamos empezando ahora, pero podemos calcular que es un tercio, son manuscritos iluminados. Como les decía, abarcan desde el siglo IX hasta prácticamente el siglo XVIII, que es cuando desaparece la iluminación de manuscritos como modalidad artística. Les resalto también la variedad de focos, hay importantes códices franceses, flamencos, españoles, centroeuropeos, ingleses y les destacaría, porque creo que es un hecho menos conocido, la enorme riqueza de fondo italiano. La historia de los fondos de la biblioteca y los intereses españoles en la península italiana ha llevado a que la colección de manuscritos italianos sea muy importante. Los códices no son sólo medievales, sino que también tenemos importantes códices renacentistas, algunos iluminados y otros simplemente dibujados, unos de temas religiosos, otros de temas literarios, como estos triunfos de Petrarca, que fueron del duque de Urbino, que les traigo aquí, o de temas científicos como los célebres códices de Leonardo, los tratados de estática y mecánica que escribiera el genio del Renacimiento y que son muy conocidos y que han sido objeto de una restauración reciente que fue expuesta. El segundo gran núcleo en cuanto a importancia de nuestros manuscritos serían nuestros manuscritos literarios. Puede seguirse prácticamente a la historia de la literatura española desde sus comienzos hasta la actualidad. Importantes ejemplos medievales. Antes les mencionaba el poema del Mio Cid, que fue una compra que realizó la Fundación March en los años 60 y que lo tenían los herederos de Menéndez Pidal y lo donó a la Biblioteca Nacional. Por supuesto, grandes ejemplos del Siglo de Oro. Una riquísima colección de teatro que vamos a empezar ahora a digitalizar. Más de 10.000 manuscritos teatrales con numerosas piezas de Lope de Vega, de Calderón, de Moreto, de Tirso, toda la dramaturgia del Siglo de Oro. Y les hablaré de algún proyecto con universidades que estamos desarrollando en la actualidad. Manuscritos del siglo XVIII, del siglo XIX. El muy importante fondo, el de Pérez Galdós. Dada la vinculación de Pérez Galdós con la ciudad, les voy a poner varios ejemplos de los manuscritos que fueron comprados por el Estado en los años 70 y que están prácticamente todos ya digitalizados. Y de nuevo insistirles en la compra y en las donaciones que recibimos de manuscritos contemporáneos. Cuando ha habido algo más de dinero, luego les mostraré también una evolución de nuestro presupuesto en la que entenderán que hubo buenas épocas que se pudieron comprar piezas importantes. Ahora no estamos en una de ellas. Y durante esa época de vacas gordas, se pudo comprar, por ejemplo, una pieza tan excepcional como el manuscrito del Aleph de Borges. Manuscritos medievales, manuscritos literarios. También una importante colección de manuscritos históricos. Y dada la importancia que tuvo la corona española en la Edad Moderna, su universalidad de alguna manera son manuscritos históricos que afectan también a la historia del Mediterráneo y a la historia de buena parte del mundo. Como ejemplo, les traigo uno de los muchísimos que podría haber traído, esta crónica de los conqueridores de Juan Fernández de Heredia, que narra, es un importante testimonio de la expansión de la corona de Aragón por el Mediterráneo durante la Baja Edad Media. Es también muy importante el fondo genealógico, el fondo de armoriales, de nobiliarios, de árboles genealógicos, y una gran colección de ejecutorias de hidalguía. Estos documentos que los tribunales de la chancillería otorgaban a los hidalgos, que les daban la condición de hidalgos con los consiguientes privilegios que suponía eso en la Edad Moderna. Estos manuscritos están muchos de ellos iluminados, con miniaturas, con retratos de los reyes, con temas religiosos. Son un fondo muy interesante y que también fue objeto de una exposición hace unos pocos años. Bueno, también quería hacerles este guiño de algunos importantes manuscritos relativos a la historia de las Islas Canarias, como esta historia de la conquista de las siete islas de Canarias, escrita por Francisco López de Ulloa en 1646, que es, bueno, en principio es una más de una serie de crónicas muy parecidas en cuanto al contenido, que como saben derivan de una supuesta crónica madre, de una crónica originaria hoy desaparecida, el llamado Códice Lacunense, o el Lobeltense, o el Sedeño. Pero esta es probablemente la copia más interesante porque añade a los hechos que se suelen repetir de una crónica a otra una serie de novedades, sobre todo relativas a la primera mitad del siglo XVI aquí en las Islas Canarias. Bueno, dada la presencia ahí donde estamos, quería mencionarles también, como no, nuestra colección de manuscritos en árabe. El fondo de manuscritos en árabe de la biblioteca es, digamos que es el segundo en importancia después del de la biblioteca del Escorial, que es el fondo de manuscritos árabes más importante del país. Aún así, estamos hablando de unos mil manuscritos, no es una colección muy grande, no es la más importante de nuestras colecciones, pero aún así tiene cierto interés. Cuentan con un catálogo antiguo, con un catálogo publicado en 1889 por el profesor Guillén Robles, que es un catálogo un poco desfasado, un poco anticuado y que estamos trabajando en actualizar. El fondo más interesante se refiere al siglo XV y a España. Es un fondo fundamentalmente escrito por moriscos, por los musulmanes que aún vivían en la península en este momento. Es un fondo variado con manuscritos de tipo religioso, de tipo jurídico, pero hay también obras de filosofía, de lingüística, de astronomía, de música. Su procedencia es variada. Algunos llegaron mezclados con las colecciones que les he mencionado antes, pues había algunos manuscritos árabes entre ellas. Fue muy importante una compra que se hizo en 1860 por parte del gobierno español en Marruecos. Por eso buena parte de estos manuscritos son magrebíes, son de esta zona del norte de África. Como les decía, son en torno a mil, exactamente son 1048, entre manuscritos completos y fragmentos, de los cuales 260 están en el OPAC, en el catálogo en línea, y solamente hay unos pocos digitalizados. Hay también pequeños fondos de manuscritos turcos, de manuscritos persas, e incluso tenemos unos cuantos, realmente no son muchos, en otras lenguas africanas. En concreto hay unos pocos manuscritos en etiópico clásico, en la lengua geth. Si se coleccionaron estos manuscritos no fue porque en España hubiera una tradición de africanistas, que hasta el XIX prácticamente no hubo nadie interesado en estos temas, sino como testimonio del cristianismo en África. Es decir, en el siglo XVIII ya hubo algún coleccionista que le interesó este foco, que era el foco etíope, que como saben son de religión, son de religión cristiana, y por eso se consiguieron algunas piezas religiosas interesantes. Quería mencionarles también un hecho que ya se ha olvidado con el tiempo, pero los que trabajamos hace años en la biblioteca, yo ahora llevo poco tiempo en esta sección que ahora dirijo, pero trabajé durante más de 10 años en los 90 en la biblioteca, y entonces sí que teníamos la memoria de la existencia de una llamada sección África, hubo una sección de África en la Biblioteca Nacional que funcionó entre 1966 y 1989, es decir, funcionó solo 23 años. La fundación de esta sección dentro de la biblioteca, la sección de África, se debió al legado de Tomás García Figueras, una figura interesante, un político franquista, que fue delegado de Asuntos Indígenas en Marruecos, pero al mismo tiempo un hombre muy culto y muy fascinado por la cultura del norte de África. Él hizo una donación importante en la que había de todo, había libros impresos, había postales, había dibujos, había grabados, había mapas, una colección muy interesante de mapas, y había también manuscritos. La biblioteca cuando recibió este fondo, este legado de Tomás García Figueras, lo que hizo fue juntar todos sus fondos relativos a África en esta sección. Sin embargo, bueno, pues la sección no tuvo una vida muy bollante, y de hecho, como les digo, en el año 1989 se decidió disgregar sus fondos. Se eliminó la sección, se eliminó los bibliotecarios que trabajaban solamente con este fondo africano, y se dispersaron sus fondos dentro de la propia biblioteca. Los mapas fueron a parar a la sección de cartografía, los libros al depósito general, y los manuscritos fueron a parar a la sección de manuscritos. Es un fondo especialmente interesante para el estudio de las colonias españolas en África, para el estudio, sobre todo, del protectorado español en Marruecos, pero también con fondos interesantes sobre Guinea Ecuatorial, que como saben fue el otro, o el Sahara español, que como saben fueron las colonias que tuvo España en África. El fondo de manuscritos, eso en su mayoría modernos, cartas, archivos personales de este señor, de Tomás García Figueras, de su hermano, que también tuvo un papel en la administración española en África, y de otra serie de personajes. Bueno, este es el fondo, más o menos unas pinceladas sobre el fondo que tenemos. ¿Qué instrumentos hay de descripción de este fondo? Pues por un lado, y por supuesto, como el fondo es, ya les digo, tiene una historia de tres siglos, se realizaron desde el siglo XVIII ya una serie de importantes catálogos impresos. El más importante de todos estos repertorios, de todos estos catálogos impresos, fue el inventario general de manuscritos, que se llevó a cabo más o menos a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, entre 1953 y en el año 2001. Son 15 volúmenes que describen algo menos de la mitad de la colección. Llegan hasta la asignatura 11.000. En un momento dado, bueno, pues se decidió parar esta obra ingente y muy costosa, porque lógicamente las nuevas tecnologías, la automatización, hicieron que no, que no tuviera mucho sentido seguir publicando tomos de este inventario. Luego, además, pues existen numerosísimos catálogos parciales, catálogos de distintos aspectos de la colección. Es decir, hay un catálogo de códices griegos de Gregorio de Andrés, hay un catálogo de fondos musicales, hay un catálogo de manuscritos catalanes, obras más concretas sobre libros de horas, sobre manuscritos heráldicos. Hay este catálogo de Guillén Robles del año 89, que les citaba de manuscritos árabes, italianos, bibliográficos, manuscritos de América, de figuras concretas, y por ejemplo, un catálogo de los manuscritos de Francisco de Quevedo. Bueno, son muy numerosos. Hay también, por supuesto, todavía seguimos utilizando, no hemos podido todavía guardarlos en los almacenes, ficheros. Hay un fichero alfabético de manuscritos, que es completo, que recoge toda la colección, cosa que no hace el inventario, aunque no es exhaustivo, porque los tomos misceláneos, los tomos en los que hay varios manuscritos encuadernados juntos, o hay una caja llena de cartas, pues ese fondo no está vaciado, no está descrito. Y hay otro fichero de los índices, de estos 15 tomos del inventario, en el que es útil porque sí es exhaustivo, está solo una parte del fondo, solo, como les digo, un poco menos de la mitad, pero eso sí está desmenuzado hasta el nivel de carta, o hasta el nivel de papel suelto. Pero bueno, estamos, por supuesto, ya trabajando con otros medios, aunque, como les digo, todavía no nos hemos podido deshacer de los catálogos en papel. El fondo manuscrito, por supuesto, ahora se cataloga dentro del sistema de gestión integrado de la biblioteca, que es llamado Symfony, que es un software de la empresa Circe Dainis. Estamos trabajando con las reglas de catalogación, hasta que dentro de poco vamos a cambiar esto, utilizamos todavía Mark 21, y tenemos exactamente los fondos de casi 47.000 registros de manuscritos. Es lo que hay ahora mismo en la base de datos. Y bueno, como ejemplo, les he traído, bueno, existe por supuesto un OPAC, que seguro que muchos de ustedes han consultado en Internet, con los campos de búsqueda habituales, en cualquier catálogo de biblioteca. Y bueno, estas son las visualizaciones de los registros, según va apareciendo. Como les decía, les he traído el ejemplo de este manuscrito del primero de los episodios nacionales de Galdós, de Trafalgar. En paralelo al OPAC, en paralelo al catálogo de la biblioteca que está en Internet, y como saben, ya desde el año 2008, viene funcionando la Biblioteca Digital Hispánica, el gran repositorio digital de la biblioteca, y probablemente también el mayor del ámbito hispánico. Por supuesto, sus fines se los pueden imaginar, son difundir el patrimonio cultural español, intentar la protección de estos materiales, a través de un menor uso físico de los mismos, al mismo tiempo contribuir con los proyectos de la Unión Europea, relativos a la creación de una biblioteca digital europea. La BDH, como la llamamos allí, está siendo una herramienta fundamental para fomentar la investigación en torno a fondos hispánicos. Nada más llegar a la dirección de este departamento, me empecé a encontrar con gente de universidades que venía a proponernos proyectos nuevos, y que nos cuentan que están trabajando, es una herramienta básica para los filólogos, para los historiadores, para los historiadores del arte, por ejemplo, a la hora de estudiar las miniaturas, o en el caso de los fondos impresos, toda la ilustración del libro, es un elemento básico para ellos. Fue una empresa inicialmente cofinanciada por Red.es, por esta entidad pública empresarial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Se han firmado convenios con Telefónica, que han permitido una inyección importante de dinero y que haya crecido mucho en los últimos años. Si, como les digo, se crea en el año 2008 y se sale con unos 10.000 objetos digitales, con unos 10.000 libros y revistas y dibujos y mapas digitalizados, en la actualidad estamos cerca de los 200.000 títulos, con todas las temáticas, con todos los fondos imaginables. Es un trabajo que, por supuesto hay un área específica de biblioteca digital dentro de la biblioteca, pero es un trabajo que nos afecta a todos, puesto que la selección de los materiales, la selección, por ejemplo, del ejemplar más adecuado, aunque en el caso de los manuscritos no hay tal cosa, puesto que son, por supuesto, todos únicos, se revisa la catalogación de todo lo que se digitaliza, más todos los trabajos técnicos de generación de másters, de derivados, de cargas en los gestores de objetos digitales, etc. Los tipos de acceso, me imagino que muchos de ustedes la habrán utilizado, ya los conocen, hay un acceso temático, de acuerdo con la estructura de la CDU, hay un acceso por tipo de material, se destacan una serie de colecciones o de piezas especiales, según trabajando en las mismas. Y como ejemplo, bueno, pues de nuevo les pongo este manuscrito de Trafalgar de Galdós con la visualización que se obtiene al buscarlo dentro de biblioteca digital. Un desarrollo más reciente es Datos BNE, que supone, bueno, la primera fase de un proyecto que tiene que tener un desarrollo mucho mayor, por supuesto, que es este trabajo en torno a los datos estructurados al mundo del liquid open data. Algo que permite una integración y una relación explícita de contenidos y objetos digitales de manera mucho más satisfactoria de lo que se ha llevado hasta la fecha. Estamos hablando del mundo de la web semántica, estamos hablando de datos estructurados. Fue un proyecto que se inició mediante un acuerdo entre la Biblioteca Nacional y el Ontology Engineering Group de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, es decir, el Grupo de Ingeniería Ontológica, esta manía de denominar cualquier nuevo desarrollo tecnológico en inglés que parece que es más importante y que intenta extraer toda la riqueza de los datos de estos objetos digitales, de los metadatos, metadatos que como saben son simplemente datos estructurados y datos normalizados. Se ha trabajado a la hora de mapear, a la hora de establecer las correspondencias entre los campos de Mark 21 y RDF que es el estándar en el que se viene trabajando para estos desarrollos, se ha trabajado estudiando cómo pasan los campos Mark a las clases y a los atributos de RDF. Otro aspecto básico en el que como digo se continuará trabajando es en la reutilización porque de lo que estamos hablando aquí por supuesto es de que los datos de la Biblioteca Nacional salgan al mundo y puedan ser reutilizados por cualquiera que necesite y que necesite utilizarlos y al mismo tiempo la Biblioteca Nacional haga lo mismo. Lo que hay hasta ahora bueno pues si queremos es insisto es como una como una maqueta de lo que puede ser esto y de lo que puede desarrollarse. Hasta ahora se consiguen más o menos los resultados que se pueden obtener con el OPAC cuando uno hace búsquedas entre los fondos de la Biblioteca y ya se encuentra a empezar pues pequeñas pequeñas novedades como puede ser si uno busca a Pérez Galdós pues bueno le va a salir también la biografía hay una foto del autor creo que en este caso tomados de la Wikipedia esto por supuesto es como digo la primera fase de algo que tendrá un desarrollo mucho mayor. Les he venido citando varias veces el tema de archivos personales. Archivos personales es la colección más joven de nuestro servicio la colección más reciente y donde se han llevado mayores novedades en los últimos años fue una sección que nació en el año 96 cuando se compra el archivo de Jorge Guillén del poeta de la generación del 27 que murió en los Estados Unidos y cuyo archivo se conservaba en Boston. Una parte de este archivo porque uno de los problemas de estos archivos personales es que con frecuencia acaban divididos acaban dispersos una parte como digo llegó a la biblioteca a la biblioteca nacional otra parte se quedó en Estados Unidos en el Wellesley College otra parte está también en la fundación Guillén de Valladolid pero bueno esta parte sí que de alguna manera significó un aldabonazo para la biblioteca sobre todo un aldabonazo en torno a qué se estaban haciendo con estos archivos porque hasta entonces habían ingresado archivos personales en la biblioteca desde finales del siglo XIX habían llegado por ejemplo los papeles de Leandro Fernández de Moratín o los papeles de Juan Eugenio de Harzenbus pero simplemente se catalogaban como manuscritos sueltos es decir se hacía una ordenación muy básica se separaban las cartas y estas sí se ordenaban por un orden alfabético de remitentes y se catalogaban se perdía de alguna manera esta idea de unidad esta idea de archivo de fondo personal de una figura esto no era no era un tratamiento no era un tratamiento adecuado de manera que se decidió emprender una doble vía por un lado con los archivos que estaban ya que habían entrado en la biblioteca que se les había dado su asignatura que estaban en su sitio que estaban como digo catalogados como fondos individuales cada uno de cada uno de estos de estos documentos se decidió no tocar no tocar la ordenación física porque como había pasado a lo mejor en algunos casos hasta un siglo en que se había hecho este tratamiento habían sido ya archivos y documentos muy citados en la bibliografía las asignaturas eran conocidas no se quería destruir esa ordenación que ya había aunque fuera incorrecta bueno pues lo que se hizo fue una ordenación virtual se ordenaron se clasificaron se organizaron virtualmente es decir se organizaron dentro del catálogo en el catálogo si se hizo una ficha de conjunto como pueden ver aquí y todos los registros que había individualizados de estos documentos sueltos se organizaron en series se unieron entre sí de manera que ahora el lector que llega y que consulta los papeles de Moratino en concreto los papeles de Harzenbus puede encontrarse en el catálogo esta estructura arbórea que es imprescindible en la ordenación de cualquier archivo se la puede encontrar ahí puede consultar los documentos que son de tipo muy variado ordenados aunque no estén físicamente tal pero es verdad que con lo que había empezado con lo que había empezado a entrar en el año 96 con el archivo de Guillén y que fue el primero de una serie importante y larga ya digo que en la actualidad tenemos 40 de estos archivos si se les decidió dar un tratamiento distinto en el año 2010 se creó una aplicación específica basada en Oracle 10 y con elementos derivados de las normas ISADGE las normas que son el estándar de ordenación de archivos más extendido se creó un amplísimo cuadro de clasificación que permitiera organizar que permitiera clasificar los documentos ofreciendo un árbol de clasificación de todo este fondo con el tiempo se han ido incorporando mejoras enlaces a documentos generados tanto internamente estudios sobre personaje inventarios previos como externamente en las páginas web que pueda haber información relevante sobre estas figuras al mismo tiempo esta base de datos no se olvidó de la vinculación con la herramienta fundamental que es por supuesto el catálogo general se incluyeron descripciones de los fondos que lanzaban directamente con la base de datos de manera que quien entre por el catálogo va a encontrar también estos archivos personales existe un interfaz de consulta en la web que es este que pueden ver y a partir del cual pues se van a encontrar como he venido hablando este archivo Guillén con toda esta serie de campos y a partir de ahí va a llegar a la descripción de todas las series y de todos los documentos de en este caso de los papeles de Jorge Guillén bueno sí no es simplemente la ilustración de que dentro del catálogo de la biblioteca está también el archivo de Guillén respecto a estándares de catalogación no me quiero extender recientemente la biblioteca ha anunciado que va que va a emprender su paso a RDA que como saben ustedes es el nuevo el nuevo código de catalogación en el que ya han empezado a trabajar en los países más desarrollados en cuanto a bibliotecas RDA recuerda que son las siglas de Resource Description and Access que es el como digo este nuevo este nuevo código importante en el caso concreto de manuscritos es probablemente uno de los materiales en las que está menos desarrollado RDA de manera que aunque la biblioteca dentro de dos años ya va a empezar a catalogar todos sus materiales en este en este formato ya veremos que ocurre con manuscritos probablemente sea uno de los materiales que más tarde en incorporarse si quería señalarles este este estas nuevas normas de catalogación porque acaban de salir este Descriptive Cataloging of Rare Materials no está ni traducido al español pero lo tenemos muy presente ya les digo que casi no casi no hemos tenido tiempo ni ni de abrirlo ni de estudiarlo pero si quería si quería enseñárselo porque es probablemente hacia donde vamos en la sección bueno y ya pocas cosas más por un lado citarles cuáles son nuestros modos de difusión que se los pueden imaginar son los habituales en cualquier biblioteca por un lado tenemos una una sala de consulta de todo el material manuscrito de todo el material impreso antiguo que es nuestra nuestra sala Cervantes que es esta que les traigo aquí con los servicios habituales de cualquier sala de lectura con una buena biblioteca de referencia wifi ordenadores en fin lo que tiene cualquier cualquier sala sala de lectura que también organizamos con frecuencia exposiciones los manuscritos lógicamente dado el interés del fondo son con frecuencia acompañan las exposiciones que se organizan en la biblioteca y a veces estas exposiciones son básicamente se centran casi exclusivamente en nuestro material como esta exposición que se hizo el año pasado de manuscritos de un amuno o la que se hizo en el 2012 cuando se restauraron los códices de Leonardo que uno de ellos se pudo exponer con las hojas separadas de manera que una vez en la vida se pudieron ver todos los dibujos de Leonardo que hay en este códice que fue en el año 12 o este otro relativa a los códices de la capilla Sistina que se trajo el cardenal Lorenzana a comienzos del XIX a España a la catedral de Toledo y que se conservan parte de la catedral de Toledo parte en la biblioteca nacional y parte en la biblioteca pública del estado no perdón en la biblioteca regional de Castilla-La Mancha por supuesto también estamos como ya prácticamente todo el mundo en web en redes sociales la biblioteca está en Facebook en Twitter mantiene un blog y bueno pues nosotros intentamos también desde el servicio de manuscritos colaborar activamente con ellos y dar a conocer nuestros proyectos y nuestros fondos bueno y todo esto en mitad pues también algo que tampoco tengo que insistirles mucho de la crisis que nos ha azotado en los últimos años y que como ven ha hecho descender el presupuesto de la biblioteca nacional pues en torno a un 40% de estos años que ya parecen míticos el año 8 el año 9 cuando la biblioteca podía abordar en fin todos los fondos todos los proyectos que quisiera con alegría podría comprar piezas extraordinarias podría hacer muchas cosas pues bueno como bien saben no solo le afectó a la biblioteca evidentemente le afectó a muchísimas a muchísimos otros servicios y de todo tipo en nuestro país pues los presupuestos se despeñaron y en mitad de todo esto tenemos que sobrevivir y seguir haciendo cosas y exprimir la imaginación en mayor medida que antes por eso nos parece una vía muy interesante y que desde luego no perdemos en ningún momento la colaboración con otros proyectos que últimamente aunque desde luego no tiene por qué ser el único origen de quien llega a la biblioteca con proyectos nuevos han venido casi todos de la mano de universidades de universidades algunas españolas y otras extranjeras y en concreto han sido especialmente activos los proyectos en torno a manuscritos teatrales como antes les citaba este grupo Pro Lope de la Universidad Autónoma de Barcelona que por su nombre pueden deducir que está dedicado a la obra de Lope de Vega y que empezó estudiando la rica colección de manuscritos impresos que tiene sobre el dramaturgo tiene la biblioteca acabó derivando en otro proyecto en este proyecto red que es de la Universidad de Valencia pese a su título en inglés como lo que antes decía parece que los títulos en inglés son más no sé más tecnológicos que los títulos en español y que está orientado fundamentalmente a la transcripción asistida de estos manuscritos teatrales y que está dando resultados muy interesantes otro proyecto en paralelo es Manus Teatrales un proyecto anterior un proyecto que empezó trabajando con tecnología OCR con una tecnología un poquito más más antigua pero que ha dado resultados realmente fascinantes porque comenzó como ya les digo en los años 80 identificando letras aisladas de estos manuscritos y con ellas reconociendo diferentes copistas y fue este proyecto este proyecto de Manus Teatrales el que permitió creo recordar que fue el año pasado el descubrimiento que posteriormente se comunicó a la prensa de una comedia inédita de Lope de Vega de la comedia mujeres y criados es decir son proyectos que por supuesto a las universidades les ayudan porque de alguna manera la sección de manuscritos para muchos departamentos universitarios somos como su principal yacimiento arqueológico son donde están los materiales como les insistía en esta riqueza en concreto de los manuscritos teatrales que viene de la tradición de una tradición de trabajo de dramaturgos hubo varios directores a finales del siglo XIX en la Biblioteca Nacional que ellos mismos eran autores teatrales y que tuvieron un enorme interés en coleccionar este tipo de materiales y que por eso están motivando estos frutos bueno pues nada más muchas gracias aquí tienen mi correo por si quieren preguntar alguna cosa gracias bueno la pregunta es para Javier ¿sí? 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 la que está la de ah ¿yo? ah ¿el mío? ah pues nada lo quito y ahora lo conecto muy bien si no da igual yo hablo alto ahora ¿sí? sí bueno sí ¿sí? creo que si si desde cuando se está desarrollando o ya se ha desarrollado o antes se van a hacer una base de datos de 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 no que están sueltos porque si es una colección de lavado o separado sino que un poquito de los libros de manera que se pueda también describir por separado cada uno de esas opciones sí sí pues nada me pregunta si la verdad es que es algo que a mí me interesa mucho personalmente el tema de la miniatura medieval porque bueno es un tema al que me dedico como investigador y y por supuesto es algo es algo que nada más llegar ya pensé en hacerlo los manuscritos iluminados de la biblioteca cuentan tan solo con el muy antiguo repertorio de de Jesús Domínguez Bordona manuscritos con pinturas que es un un libro dos tomos chiquititos pero enormemente interesantes publicados en 1933 o sea hace muchísimos años han ingresado muchos manuscritos desde entonces y sobre todo han avanzado enormemente los estudios sobre miniatura medieval entonces sí sí vamos a iniciar un proyecto primero de detección de estos manuscritos dentro de este enorme fondo es el primer paso hacer un inventario saber lo que hay una vez que sepamos lo que tenemos el siguiente paso pues tiene que ser crear un comité de especialistas porque los manuscritos como he venido diciendo son muy variados y requieren especialistas en en escuelas de miniatura y en épocas muy muy diversos y posiblemente de este proyecto de catalogación del fondo tenga que salir un proyecto de descripción pormenorizada de todas y cada una de las de las miniaturas yo hice un cálculo muy vago y muy aproximado porque hasta que no se avance los trabajos no se puede concretar pero yo creo que podemos estar hablando a lo mejor de 10.000 miniaturas aproximadamente el modelo para mí de cómo se ha trabajado es el modelo de la Morgan Library de Nueva York que yo creo que tiene una base de datos que ya tiene años probablemente ya incluso haya cosas que mejorar en esa base de datos a la hora de describir todas y cada una de las ilustraciones de estos manuscritos es un proyecto que me gusta porque es un proyecto muy bibliotecario para entendernos se ha catalogado todo en Mark se ha unido con el catálogo es decir es un proyecto que no que no viene de bueno hay muchos interfaces en internet muy bonitos muy vistosos muy pero luego en realidad poco poco sostenibles a lo largo del tiempo el modelo de la Morgan Library creo que es un proyecto sostenible porque es incluso aunque ahora pueda parecer un poco anticuado en algunas cosas pues bueno estos modelos sólidos y anticuados luego son fácilmente reconvertibles y reversibles a formatos más modernos o a sistemas de catalogación más modernos si uno tiene todas sus miniaturas catalogadas en Mark 21 pasarlas a RDA estoy seguro que no plantea ningún problema si uno las tiene descritas en el formato que se inventó antes de ayer pues ya siempre hay más problemas para poder hablar felicitarte por tu intervención Javier me ha parecido muy interesante y mi pregunta reflexión va un poco en torno al presupuesto y como es posible con un 40% menos de presupuesto mantener el nivel y los proyectos fantásticos que lleva a cabo tu departamento y la biblioteca nacional en general bueno pues 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 with the help of my friends que decía la canción yo creo que hay que no queda otra que que por un lado buscar buscar financiaciones externas hablaba con red.es se ha firmado un nuevo convenio es decir se va a poder abordar la catalogación de estos 10.000 manuscritos gracias al convenio con red.es ha sido una inyección de unos cuantos millones de euros que va que va a permitir que ha permitido un concurso potente y trabajar en esta línea a la hora de investigar bueno por un lado es verdad que los justo en el último año hemos tenido un poco de suerte y como saben la oferta pública de empleo creció notablemente entonces hemos vamos a tener un cierto apoyo de personal nuevo de personal joven que nos venía nos venía bien la colaboración también lo he dicho al final con universidades hay que explorar más hay que explorar más la implicación de la sociedad civil porque a veces vemos las empresas como no sé como si fueran extraños entes multinacionales que nos invaden nos dominan bueno pues en las empresas hay de todo y algunas de ellas pueden estar interesadas en catalogar con nosotros perdón en catalogar sí en catalogar también en colaborar en colaborar con nosotros pues por distintas vías yo creo que desde luego es una una vía que tenemos que explorar y luego pues por supuesto la mejora de procedimientos la mejora de la gestión interna pues tenemos que que ir por ahí porque no no queda otra no puede uno quedarse en un rincón lloriqueando me gustaría hacer una pregunta a Idara a Abdelkader mi pregunta es sobre en la época de la colonización si hubo no considera que hubo un interés especial en ocultar toda esa tradición histórica y manuscrita como una manera de promover e incentivar el concepto de primitivismo de africano y no de potenciar todo el conocimiento sobre esas civilizaciones históricas una manera de negar todas las culturas africanas y no de potenciar que ellos también han herido de sus grandes padres de generación en generación, conocen la importancia de este patrimonio. Cuando han visto que hay otros personas que vinieron, porque los colonizadores, cuando llegan a un lugar, los prenden como enemigos, porque no sabemos exactamente lo que quieren. Cuando han comenzado a ver los personas que llevan sus manuscritos para los llevar ayer, ellos han entendido que son personas que querían destruir su patrimonio escrito. Eso es lo que yo he entendido. Entonces, automáticamente, ellos se hablaban. Y saben que en época, la comunicación era muy difícil. No hay teléfono, no hay vehículo, las cosas están ahí. Pero a la medida que ellos dieron información un poco de todo para bien escoger los manuscritos que son importante. Porque hay gente que los llevó a la manera. Entonces, es como eso que ellos han escogido sus manuscritos. Pero esta pregunta me lleva a comparar dos cosas. Porque en realidad, los colonizadores, a la época, los tomaban como enemigos, los tomaban como personas que no leesan no lavar, porque los manuscritos son escritos en árabe. Entonces, podemos pensar que son enemigos de este patrimonio. Pero lo importante es que ellos han tomado estos manuscritos, no los detuvieron, no los destruyeron, no los destruyeron. Pero ellos han llevado eso a su escoger. Ellos han tomado en las buenas condiciones. Porque nosotros, los hijos de nuestros padres de ese tiempo, podemos ir a los consultar hasta hoy en Europa, un poco de todo. Eso es algo que es muy importante. Al contrario, a lo que sucedió en 2012, los que piensan que tenemos la misma religión, quizás que somos de los padres mismos, quizás que somos de los mismos países, que vienen a los patrimonios escritos de sus religiosos, de sus padres, y les brindan. Bueno, finalmente, vamos a meter las dos cosas en el basket. ¿Por qué los que han tomado este patrimonio, que no tienen para nosotros su patrimonio, los que han guardado? Porque ellos conocen su valor. Pero por qué hoy, los que piensan que es su patrimonio, los que han tomado y los que han tomado y los que han tomado, son las preguntas que yo no voy a responder. Gracias. 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 Gracias.